La película ha sido refilmada, pero la pregunta es, ¿podrá Kraven ser el nuevo Venom o necesita un villano masivo para evitar convertirse en Madame Web? Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek, les saluda Jorge. Esta semana Sony Pictures ha lanzado un nuevo trailer de Kraven The Hunter o Kraven el Cazador, basado en el personaje de Marvel Comics con Aaron Taylor Johnson como este rival de Spider-Man. Esta cinta ha tenido tantos cambios en la fecha de estreno que según rumores, la película cambió su fecha a diciembre de este año para tener suficiente tiempo para refilmar y agregar escenas, luego del desastre en taquilla que fue Madame Web. Sin olvidar que en el 2023, para cuando la película tenía programado estrenarse, Sony Playstation había lanzado el videojuego Spider-Man 2 con una versión de Kraven tan extremadamente letal que podría poner de rodillas a la versión de Johnson. No ayuda el hecho de que en varias entrevistas Johnson ha dicho que su personaje es más un protector de los animales que un cazador. Otro rumor dice que el motivo del cambio de fecha no es refilmación, sino una revisión de la edición. Recuerden que muchas de estas películas de personajes relacionadas a Spider-Man, que está produciendo Sony para su propio universo en colaboración con Marvel y separado del MCU de Marvel Studios, ya que el trepamuros es una máquina de dinero, pero al mismo tiempo quieren seguir manteniendo los derechos de los personajes y forzar conexiones con Spider-Man, como en el caso de los trailers de Morbius y Madame Web, presentando conexiones a películas anteriores de Spider-Man, pero que luego son removidas en la película final, que dan resultado a un monstruo Frankenstein de película. Sin olvidar también que terminan creando escenas post-crédito como la del Vulture saltando en dimensiones al final de Morbius, o en el caso de Madame Web, que terminan tratando de no decir el nombre del bebé Peter Parker. A diferencia de los trailers de Morbius y Madame Web, el primer trailer de Kraven se ve como una violenta película de acción de alto octanaje, muy similar a las películas de Deadpool y Venom. El nuevo trailer que por alguna razón fue liberado a las 2 de la madrugada, dependiendo de tu locación y zona horaria, presenta como música de fondo Johnny Cash, muy parecido a los trailers de Logan. En el trailer escuchamos la voz de Nikolai, interpretado por Russell Crowe, es el padre de Kraven, o de Sergei Kraven, que durante todo el trailer da un discurso para que Sergei acepte su identidad de Kraven. Muchas entrevistas han comparado la trama de la película con la serie Succession, en el sentido de que es una familia con su propia guerra privada, por el control de la familia y sus riquezas. Incluyendo a Dimitri, el medio hermano de Sergei, en los cómics Dimitri es el villano conocido como el camaleón, que es un maestro del disfraz. Originalmente estos personajes en los cómics no estaban relacionados, pero durante años en los cómics se reveló que ambos son hermanos. Hay altas probabilidades de que sea el villano central. Pero el trailer también cuenta con el actor Christopher Abbott como el mercenario Foringer, que en los cómics es asociado con la mercenaria Silver Sable. Lo vemos hablando con Calypso, interpretada por Ariana de Boze. En los cómics Calypso es pareja de Kraven, es una bruja vudú que se relaciona con las pociones que utiliza Kraven para aumentar su fuerza, sus habilidades curativas. Lo curioso es que la serie animada de Spider-Man de los 90, Calypso, era la científica Mariah Crawford y tanto ella como Kraven no eran exactamente villanos. Alessandro Nibola aparece como el mercenario Alexei Cisevich, conocido en los cómics como Rhino. Desde el final del primer trailer de Kraven vemos que Alexei tiene un extraño suero que le da la habilidad de transformar su piel en las propiedades de un rinoceronte. Pero en este trailer sí lo vemos ya en un modo de Rhino completo. En los cómics es rival de Spider-Man y de Hulk, en los cómics originales era un espías muy poco inteligente que se somete a un traje experimental para obtener fuerza pero no puede removerse de este traje. En otras versiones es un hombre musculoso a sueldo para varios villanos como Kingpin, mientras que en cómics como Ultimate Spider-Man y en la película Messy en Spider-Man 2 es una persona utilizando un traje mecánico que parece un rinoceronte. ¡Rinoceronte! La serie animada de Spider-Man del 2017 y también en la serie de Ultimate Spider-Man que no está relacionada realmente con el cómic, aparece una versión de Rhino que se transforma en un híbrido humano rinoceronte. Esta escena está súper brutal con Rhino destruyendo un vehículo muy similar a una escena clásica de la serie animada de Spider-Man y también la primera vez que vemos a la Mole utilizando sus poderes en la primera película de Los Cuatro Fantásticos. A diferencia de otras cintas de Spider-Man y sus personajes adyacentes de Sonic que están ambientadas en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de San Francisco, las escenas de la selva y otros ambientes le dan un tono diferente a la película que podría funcionar a favor de la misma. Podría darle la ventaja y ser una experiencia diferente o podría ser un caso en que la película es totalmente seria donde en su primera hora y en los últimos 20 minutos se vuelve una caricatura cualquiera. Son las dos posibilidades que da este trailer ya que los dos trailers son totalmente diferentes en tono parecieran dos películas diferentes. Gracias por acompañar en este video de la Ruta de la Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.